La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es tanto mi amor por ti Que no solo no tiene principio Sino que no tendrá fin Sino que no tendrá fin Y en estas dos palabras puedes comprender Cuán grande, fuerte y constante Es mi amor por ti Cuán grande, fuerte y constante Es mi amor por ti Es mi amor por ti Que no solo no tiene principio Sino que no tendrá fin Sino que no tendrá fin Y en estas dos palabras puedes comprender Cuán grande, fuerte y constante Es mi amor por ti Es mi amor por ti Cuán grande, fuerte y constante Es mi amor por ti Es mi amor por ti Así que mucho Así que mucho le debieron costar sus lágrimas Mi dulce Jesús se ha movido en mi interior Y suspirando me ha dicho Hija mía Hija mía Mis lágrimas comenzaron desde el primer instante de mi concepción En el seno de mi mamá celestial Y duraron Y duraron hasta mi último respiro sobre la cruz La voluntad de mi Padre celestial Me confió también el trabajo de las lágrimas Y debía derramar tantas de mis ojos Por cuantas debían derramar todas las criaturas juntas Así como concebí todas sus almas en mí Así debía derramar todas sus lágrimas de mis ojos Mira entonces cuánto debí llorar Debí derramar de mis ojos Las lágrimas que las criaturas derraman por pasiones A fin de que las mías apagaran sus pasiones Debí derramar las lágrimas que se necesitan después del pecado Para darles el dolor de haberme ofendido Y el convencimiento del mal que han hecho Preparando con mis lágrimas El propósito de no ofenderme más Debí derramar las lágrimas Para enternecer a las almas Para hacerles comprender las penas de mi pasión Como también derramé lágrimas abundantes de amor Para atraer a las almas a amarme Para captar su simpatía y su corazón todo para mí Basta decirte que no hay lágrima que brote del ojo humano Que no haya derramado yo de mis ojos Ninguno supo de mis tantas lágrimas Mis tantos llantos ocultos y secretos Cuantas veces Aún como tierno niño Volaba de la tierra al cielo Y apoyando mi cabecita Sobre las rodillas de mi Padre Celestial Lloraba Lloraba Y sollozando le decía Padre mío Mira, he nacido en el mundo A las lágrimas y al dolor Semejante a mis hermanos Que nacen a las lágrimas Y mueren en el llanto Y yo amo tanto a estos hermanos Que quiero derramar todas sus lágrimas de mis ojos No quiero que ni una se me escape Para dar a sus lágrimas Lágrimas de amor De dolor De victoria De santificación Y de divinización Cuantas veces Mi querida mamá Mirándome Quedaba traspasada Al verme todo bañado en llanto Y ella unía Por el dolor de verme llorar Sus lágrimas a las mías Y llorábamos juntos A veces me veía obligado A esconderme Para dar desahogo al llanto Para no traspasar su inocente Y materno corazón Otras veces esperaba Que mi celestial mamá Por necesidad Se ocupara en sus quehaceres domésticos Para dar desahogo a mis lágrimas Para poder completar el número De las lágrimas De todas las criaturas Un corazón herido por mi falta de amor De no mirarle frente a frente Un corazón que ha sido el precio de mi error Que ha sido el precio eterno Que Él pagó Por no entregarme Plenamente Quiero reparar Tu corazón dejándome Deja amar Tu corazón dejando atrás Todo aquello que no me deja Avanzar Todo aquello que no me deja Confiar Quiero reparar Quiero reparar Tu divino corazón Un corazón Un corazón Un corazón De un amigo que su vida me entregó De un amigo que sonrisas a todos Por todos lados Por todos lados Regaló Tu corazón Que me enseña a dejar todo el temor Que demuestra que la fuerza del amor Cura cualquier herida Quiero reparar Tu corazón Dejándome Amar Tu corazón Dejando Atrás Todo aquello que no me deja Avanzar Todo aquello que no me deja Confiar Quiero reparar Quiero reparar Tu divino corazón Jesús Tu divino corazón 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 Esta mañana mi adorable Jesús no venía Después de mucho esperar Vino y acariciándome me ha dicho Hija mía ¿Sabes cuál es mi mira sobre ti? Y el estado que quiero de ti? La mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra Sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros lo que de ti quiero hacer Hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible ¿Qué fortuna sería la tuya si destruyéndote a ti misma, hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias Y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma Es tanta la altura de la perfección del alma, desecha en mi querer, que llega a obrar como Dios Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo Cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad, posee la potencia, la sabiduría, la santidad Y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios Basta decirte, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto Que el alma que llega a vivir solo de mi querer, es reina de todas las reinas Y su trono es tan alto, que llega hasta el trono del Eterno Y entra en los secretos de la Augustísima Trinidad Y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oh como todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen Descubriendo en ella al ser divino Ah, Señor, ¿cuándo me irás a llegar a esto? Porque por mí nada puedo También yo sé que no puedes hacer perfectamente lo que te digo Pero a donde tú no llegues, te suplo yo Pero es necesario que te animes y comprendas lo que debes hacer A fin de que si no haces el todo, hagas lo que puedas Pero mientras te hablo, tu voluntad queda encadenada a la mía Y quisieras hacer lo que te digo Y yo lo tomo como si todo lo hicieras Te enamorame con tu vida El temor de tener nada De vivir de mis pasiones Oh, líbrame de Dios Sí, líbrame de Dios Del buscar ser comprendido Del buscar ser comprendido Del querer ser aceptado Del miedo a la soledad Oh, líbrame de Dios Oh, líbrame de Dios Sí, líbrame de Dios Sí, líbrame de Dios Si, líbrame de Dios Soy tú, líbrame de Dios El simbol de Dios He La entrega de vivir en mi voluntad, oh, líbrame, mi Dios, sí, líbrame, mi Dios, y nada más querré, nada faltará, al haber usado tu voluntad, nada más querré, más que darte amor, al fundirnos juntos, tu querer, seremos uno, tu querer, tu querer, tu querer, tu querer. Esta mañana, después de haber recibido la comunión, escuchaba en mi interior a mi siempre amable Jesús, que decía, Oh, inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares, cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros. Y yo te estoy preparando una era de amor, La era de mi tercer fiat, tú harás tu camino para echarme, y yo te confundiré de amor. Te seguiré por detrás, me haré encontrar por delante, para confundirte en amor, y en donde tú me has arrojado, yo erigiré mi trono, y ahí reinaré más que antes, pero en modo más sorprendente, tanto, que tú mismo caerás a los pies de mi trono, como atado por la fuerza de mi amor. ¡Ay, hija mía! La criatura se hace cada vez más perversa en el mal. ¿Cuántos artefactos de ruina están preparando? Llegarán a tanto, que agotarán al mal mismo. Pero mientras ellas se ocupan en hacer su camino, yo me ocuparé en que mi fiat voluntas tua, tenga su cumplimiento. Que mi voluntad reine sobre la tierra, pero en modo todo nuevo. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat, en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso e inaudito. ¡Ah, sí! ¡Quiero confundir al hombre todo en amor! Por eso sé atenta. Te quiero conmigo a preparar esta era de amor, celestial y divina. Nos ayudaremos mutuamente, y obraremos juntos. Te quiero conmigo a preparar esta era de amor. Tres el sueño. 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 Estálvate Señor conmigo Siempre sin jamás partirte Y cuando decidas irte Llévame Señor contigo Porque el pensar que te irás Me causa un terrible miedo De si yo sin ti me quedo De si tú sin mí te vas Llévame en tu compañía Donde tú vayas Jesús Pues piense que eres tú La vida del alma mía Si tu vida no me das Yo sé que vivir no puedo Ni si yo sin ti me quedo Ni si tú sin mí te vas Por eso más que a la muerte Tengo Señor por tu partida Y quiero perder la vida Mil veces más que perderte Pues la inmortal que tú das Yo sé que alcanzar no puedo Cuando yo sin ti me quedo Cuando tú sin mí te vas Estaba pensando en la encarnación de mi dulce Jesús En el seno materno de la soberana celestial Y mi dulce Jesús Saliendo de mi interior Me ha estrechado entre sus brazos Y con una ternura indecible Me ha dicho Hija mía Arrebato de amor fue la creación Y fue tan grande y tan intenso Que desbordando de nuestro ser divino Investió todo el universo Y se difundió por todas partes Y nuestro fiat Pronunciándose y obrando en esta Nuestra carrera de amor que corría Corría sin poderse detener Hasta que se esparció donde quiera Y dio su beso de amor A todas las criaturas Que aún no existían Su beso de amor fue beso de alegría De felicidad Que imprimía sobre todas las generaciones Y nuestro fiat divino Que corría junto No se contentó sólo con besos Sino que pronunciándose Formó soles Cielos Estrellas Mares y tierra Y todo lo que se ve en el gran vacío del universo Así que el arrebato de nuestro amor En la creación Fue un arrebato de amor festivo De felicidad De alegría Con el cual debíamos acariciar Y hacer felices A todas las criaturas En cambio Al encarnarme en el seno materno Nuestro arrebato de amor No pudiendo contenerlo Desbordó de nosotros E hizo la misma carrera de la creación Fue arrebato de amor de ternura De compasión De compasión De misericordia Y ponía en riesgo La vida de un Dios Para reencontrar al hombre Y darle sus besos de amor Tiernos Compasivos Sus besos de perdón Y encerrando la vida De todas las criaturas En su mar de amor Les daba el beso de vida Poniendo su vida de amor Para dar vida al hombre Nuestro amor llegó al exceso En la encarnación Porque no fue como en la creación Amor que festeja Que se regocija Sino amor doliente Amor penante Amor sacrificado Que dará la vida Para hacer presa De la vida del hombre Pero nuestro amor No está contento aún Pon la mano sobre mi corazón Y siente como me late fuerte Hasta sentírmelo romper Pon atento tu oído Y escucha como desborda Casi como mar en tempestad Que formando sus olas altísimas Quiere desbordar fuera Para invadir todo y a todos Quiere hacer su tercera carrera De arrebato de amor Y en este arrebato Quiere formar el reino De mi divina voluntad Este nuestro arrebato de amor Unirá a aquel de la creación Y el de mi encarnación Y formará con ellos Uno solo Y será arrebato de amor Triunfante Y dará su beso De amor triunfador De amor conquistador De amor que vence todo Para dar su beso De paz perenne Su beso de luz Que pondrá en fuga La noche del querer humano Y hará surgir El pleno día De mi querer divino Que será portador De todos los bienes ¿Cómo lo suspiro? Me desborda tanto mi amor Que siento la necesidad De desbordarlo fuera Y si tú supieras Qué alivio siento Cuando desahogando contigo Te hablo de mi querer divino El arrebato de mi amor Que me da la fiebre delirante Se calma Y sintiendo refrigerio Me pongo a la obra Para hacer que todo sea Voluntad mía En tu alma Por eso Sé atenta Y déjame hacer La plenitud de Dios Se unió Con nuestra humanidad Un corazón De carne Hay en la divinidad No creas Si te adoro Si eres mi Dios No creas Si te adoro Si eres mi Dios No creas Si te adoro Si te adoro Si eres mi Dios No creas Si te adoro Si eres mi Dios Has que ser mi fe Has que ser mi fe Culpa feliz Culpa feliz Que me ganó No creas Las que ser mi fe No creas No creas Si te adoro No creas No creas Si te adoro Amén. 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 acto para todo lo que mi Jesús había hecho y hacía para reintegrar la gloria del Padre y para el bien que había conseguido para las criaturas. Su obrar el mío era uno solo, uno el amor, uno la voluntad. Y mi dulce Jesús ha agregado. Hija mía, cómo es bella la oración, el amor, el obrar de la criatura en mi voluntad. Son actos llenos de toda la plenitud divina. Es tanta la plenitud que abrazan todo y a todos y hasta al mismo Dios. Mira, eternamente se verán tus pensamientos en los míos, tus ojos en los míos, tus palabras en las mías, tus obras y pasos en los míos, a tu latido palpitar en el mío. Porque una es la voluntad que nos da vida, uno el amor que nos mueve, que nos empuja y que nos vincula en modo inseparable. ¡Gracias! 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 Vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. A ti, Celestial, Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mientras me encerraba junto con Jesús, en mi mamá, el dulce Jesús, todo ternura me ha dicho. Hija mía e hija de mi madre, cómo estoy contento de encontrar a la hija con mi madre y a la mamá con la hija. Porque ella quiere que las criaturas me amen con su mismo amor y se sirvan de su boca para besarme y de sus brazos para abrazarme. Quiere darles su maternidad para ponerme al seguro y hacer que me hagan de mamá. Encontrar a la madre y a la hija que me aman con un solo amor es para mí el más grande contento. Siento que ambas me dan un nuevo paraíso en la tierra. Pero esto no me basta. En quien vive en mi voluntad, quiero encontrar todo. Si falta alguna cosa, no puedo decir que esté completa mi voluntad en la criatura. Y no solo quiero encontrar en su puesto de honor de reina y de madre a mi madre en ella. Sino que quiero encontrar también a mi celestial Padre y al Espíritu Santo. Y haciendo suyo su amor, me ame con la inmensidad e infinitud de su amor. Hija mía, dame el gusto de decirme que me amas con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús ha hecho silencio para esperar que le dijese como él quería. Y yo, si bien indigna para contentarlo, le he dicho. Te amo en la potencia y amor inmenso. Con el amor interminable del Espíritu Santo. Te amo, Jesús, mi Dios, verbo amado, desde siempre he generado. Te amo con el amor con el cual te aman todos los ángeles y santos. Te amo con el amor con el que te aman. O deberían amarte todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Te amo, Jesús, mi Dios, verbo amado. En la Virgen encarnado, te amo, humilde Dios, verbo amado. En la Virgen encarnado, tú en el cielo anonadado. En la Virgen encarnado, tú en la Virgen encarnado, tú en la Virgen encarnado. En la Virgen encarnado, tú en la Virgen encarnado, tú en la Virgen encarnado. En la Virgen encarnado, tú en la Virgen encarnado, tú en la Virgen encarnado. Amén. Y Jesús, todo amor, que parecía que no podía contener sus llamas, ha agregado. Hija mía, he aquí mi cielo en la criatura, la Trinidad Sacrosanta que cede su amor para amarme junto con ella, los ángeles y santos que hacen competencia en ceder su amor para amarme junto con ella, este es el gran acto, llevar a todos en el todo que es Dios, y al todo en todos. Tu pequeñez, tus modos infantiles, en mi divina voluntad abrazan todo y a todos, quieres darme todo hasta a la misma Trinidad adorable, y como eres pequeña, ninguno quiere negarte nada, más bien se unen contigo y aman junto con la pequeñita, y con el llevarme a todos en el todo, y con amarme difundes el todo en todos. Siendo mi amor vínculo de unión y de inseparabilidad, yo encuentro todo en el alma, mi paraíso, mis obras y a todos, y puedo decir, nada me falta, ni el cielo, ni mi mamá celestial, ni el cortejo de los ángeles y santos, todos están conmigo y todos me aman. Estas son estratagemas e industrias amorosas de quien me ama, que llama a todos, pide amor de todos para amarme, y hacerme amar por todos. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. llenos están, el cielo y la tierra de tu gloria llenos está, el cielo y la tierra de tu gloria oh, Santa, en el cielo y en el cielo de tu gloria oh, Sama, en el cielo y en el cielo de tu gloria Oh, salva en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, salva en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, salva en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hija mía, ¿quieres tú saber por qué tengo tanto interés en hacer conocer mi voluntad y que reine en medio de las criaturas? Porque sólo ella es el medio para poder rehacer a la criatura y me pone a mí y a ella en condiciones yo de poder dar y a ella de poder recibir. En tanto que mi querer no regrese triunfante y dominante en medio de las criaturas, yo no podré dar lo que quiero y en ellas faltará la capacidad, el espacio para poder recibir lo que puedo y quiero dar. Porque sólo mi voluntad tiene esta virtud, esta potencia, que poniendo el orden, el equilibrio entre creador y criatura, abre todas las vías de comunicación entre ellos. Dios tiene su vía regia para poder enviar sin peligro sus dones, para poder descender cuando quiera y llevarle en persona los bienes más grandes. Y la criatura, teniendo la misma vía, puede recibirlos, o bien subir para ir a tomar ella misma lo que su Señor le quiere dar. Por cuán rico y potente fuese un rey, si no encuentra a quien dar, no tendrá jamás el contento, la satisfacción de poder dar. Sus riquezas estarán ociosas, aisladas, abandonadas. Él tal vez vivirá ahogado en sus riquezas, pero no tendrá jamás el contento, la felicidad de dar y de hacer gozar de sus bienes a otros. ¿Por qué no encuentra a quien darlos? Este rey será un rey aislado, abandonado, sin cortejo. No tendrá quien le sonría, quien le diga un gracias. Gracias, no habrá jamás fiesta para él, porque la fiesta se forma con dar y con recibir. Así que con todas sus riquezas, este rey tendrá un clavo en el corazón, el abandono, la monotonía. Será rico, pero sin gloria, sin heroísmo, sin nombre. ¡Qué dolor para este rey con todo y sus riquezas! Ahora, hija mía, la causa por la que sacamos fuera la creación y creamos al hombre, fue para dar nuestras riquezas, a fin de que a la gloria interna y felicidad inmensa que teníamos, se uniera a la gloria externa de nuestras obras. Por tanto, no estando la criatura en nuestra voluntad, nos la sentimos lejana. No hay quien nos circunde con su gracias, ni quien nos sonría de complacencia por nuestras obras. Todo es aislamiento. Estamos circundados por inmensas riquezas, pero, como nuestras criaturas están lejanas de nosotros, no tenemos a quien darlas. No tenemos quien admire nuestras obras para hacerlas gozar. Somos felices, pero por nosotros mismos. No hay quien pueda mínimamente turbar nuestra felicidad, pero estamos obligados a ver la infelicidad de las criaturas, porque estando separadas de nosotros, ellas no pueden tomar y nosotros no podemos dar. La voluntad humana ha formado las barreras, cerró con llave las puertas de comunicación. El dar es liberalidad, heroísmo, amor. El recibir es gracia. Y la criatura, con hacer su voluntad, impide nuestra liberalidad, nuestro heroísmo, nuestro amor. Y si alguna cosa se da, es siempre restringida, por vía de esfuerzos, de intrigas, porque no estando el orden entre ella y nosotros, las cosas no corren libremente. Nosotros no somos capaces de dolor, nuestro ser es intangible de todos los males. Si fuésemos capaces de dolor, la criatura envenenaría nuestra existencia. He aquí por qué todo nuestro interés, por qué queremos hacer conocer nuestra voluntad y que reine en medio de ellas, porque queremos dar, queremos verlas felices de nuestra misma felicidad. y sólo nuestra voluntad puede hacer todo esto, realizar la finalidad de la creación y hacernos poner en común nuestros bienes. Fuera de mi voluntad, ¿Cuántos obstáculos no encuentre el alma, pero en mi voluntad es libre, yo la dejo libre, de amarme como quiera, es más, es más, le digo, deja, tus harapos humanos, toma, lo divino, yo no soy avaro ni, celoso de mis bienes, quiero que todo tomes, amarme, inmensamente, toma todo mi amor. Libertad, 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 de cantos y voluntad, libertad, 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 de cantos y voluntad, y gozaréis la verdadera libertad. Haz tuyo mi poder, mi belleza, haz la tuya, por cuanto más tomes, tanto más estarás feliz tú Jesús. ¡Libertad, libertad, libertad, vengan todos en mi voluntad! ¡Libertad, libertad, libertad, vengan todos en mi voluntad! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Estaba perdiéndome en el santo querer de Jesús bendito y pensaba entre mí, ¿cuál será más grande, más variada, más múltiple, la obra de la creación o la obra de la redención? Y mi siempre amable Jesús me ha dicho. Hija mía, la obra redimiente es más grande, más variada y múltiple que la obra de la creación. Tan es más grande, que cada acto de la obra redimiente son mares inmensos que circundan la obra de la creación, la cual circundada por la obra redimiente, no es más que pequeños riachuelos circundados por los vastísimos mares de la obra redimiente. Ahora, quien vive en mi voluntad, quien toma por vida mi fiat voluntestúa, corre en estos mares inmensos de la obra redimiente, se difunde y se ensancha junto, en modo que supera la misma obra de la creación. Porque mi fiat se multiplica, se extiende donde quiera, no tiene límites, en cambio la obra de la creación tiene sus límites y no se puede hacer más grande de lo que es. Hija mía, el más grande milagro que puede obrar mi omnipotencia, es que un alma viva de mi fiat. ¿Te parece poco que mi voluntad santa, inmensa, eterna, descienda en una criatura, y poniendo juntas mi voluntad con la suya, la pierdo en mí, y me hago vida de todo el obrar de la criatura, aún de las más pequeñas cosas? Así que su latido, la palabra, el pensamiento, el movimiento, el respiro, es del Dios viviente en la criatura. Esconde en ella cielo y tierra, y aparentemente se ve una simple criatura. Gracia más grande, prodigio más portentoso, santidad más heroica, no podría dar que mi fiat. Mira, la obra de la creación es grande, la obra de la redención es más grande aún. Pero mi fiat, el hacer vivir a la criatura en mi voluntad, supera a la una y a la otra, porque en la creación, mi fiat creó, y puso fuera mis obras, pero no quedó como centro de vida en las cosas creadas. En la redención, mi fiat quedó como centro de vida en mi humanidad, pero no quedó como centro de vida en las criaturas. Es más, si su voluntad no se adhiere a la mía, dejan inútiles los frutos de mi redención. En cambio, mi fiat, al hacer vivir a la criatura en mi querer, yo quedo como centro de vida de la criatura. Y por eso te repito, como otras veces, que mi fiat voluntas tua, será la verdadera gloria de la obra de la creación, y el cumplimiento de los copiosos frutos de la obra de la redención. He aquí la causa por la que no quiero otra cosa de ti, sino que mi fiat sea tu vida, que no mires otra cosa que mi querer, porque quiero ser centro de tu vida. En cambio, mi fiat, al hacer vivir a la creación, y el cumplimiento de la creación, y el cumplimiento de la creación, consacrado para ti, cada instante que me das, tenlo en tu voluntad. Ten mis manos, y hazlas mover, al impulso de tu amor, y tus pasos en mis pies, fallan siempre en tu querer. Libremente te elegí, pero antes me elegiste a mí, mi pobreza y mi valor, que importan ante tu amor. En mi ser, ven tu amor, a tu modo y sin cesar, y así pueda yo decir, fiat siempre a casa en mí. Aquí estoy, soy igual a ti. Aquí estoy, soy igual a ti. Tú, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Haz que alcance a comprender, la inmensidad de tu querer. Sin principio y sin fin, necesito amor por mí. Cuando sufra, buen Jesús, dame parte en tu cruz. Y es que pueda yo morir, más no separarme de ti. Y es que pueda yo morir, más no separarme de ti. Aquí estoy, soy igual a ti. Aquí estoy, soy igual a ti. Esto, mi Dios, mi Dios. Y agradece, Dios, mi Dios. Aquí estoy, soy igual a ti. Señor, oh mi Dios, reina en mí, oh mi Dios, aquí estoy, Señor, oh mi Dios, oh mi Dios, reina en mí. Llena todo mi interior de tu vida, oh mi Dios, que mi corazón por fin sea tu trono, tu jardín, cumple en mí tu santidad, graba en mi alma tu verdad. Y así en mí tú puedas ver la vida imagen de tu ser. Y así en mí tú puedas ver la vida imagen de tu ser. Estaba pensando entre mí, el buen Jesús dice tantas cosas admirables de su voluntad, cómo no hay cosa más grande, más alta, más santa que el alma que llama a vivir en su querer. Si así fuera, quién sabe cuántas cosas admirables debería ser, cuántas cosas estrepitosas, aún externamente. En cambio, nada que fascine, que impresione, más bien me siento la más abyecta e insignificante. Que no hago nada de bien, mientras que los santos, cuántos bienes no han hecho, cosas estrepitosas, milagros. Sin embargo, dice que vivir en su querer, deja atrás a todos los santos. Ahora, mientras estos y otros pensamientos pasaban por mi mente, mi Jesús se ha movido en mi interior y con su acostumbrada luz me decía. Hija mía, la santidad, cuando es individual, para un tiempo y para un lugar, tiene más de prodigioso en lo exterior, para atraer a aquellos individuos, lugares y tiempos, a recibir aquella gracia y bien que esa santidad contiene. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, no es santidad individual, asignada a hacer bien a aquellos lugares, a aquellos individuos y en aquellos tiempos, sino que es santidad que debe hacer bien a todos, en todos los tiempos y en todos los lugares. Es una santidad que queda eclipsada en el eterno sol de mi querer, que invadiendo a todos es luz sin palabra, es fuego sin leña, sin estrépito, sin humo, pero no por esto deja de ser la más majestuosa, la más bella, la más fecunda, su luz más pura, su calor más intenso, verdadera imagen del sol que ilumina nuestro horizonte, ilumina a todos, pero sin estrépito. Es luz, pero no tiene palabra, no dice nada a nadie, el bien que hace es germen que fecunda la vida que da a todas las plantas, y con su calor purifica el aire contaminado y destruye lo que puede dañar a toda la humanidad. Pero es tan callado, que a pesar que lo tienen con ellos, no le prestan atención. Pero no por esto deja de ser majestuoso y bello, ni deja de seguir con el bien que hace a todos, y si llegara a faltar, todos lo llorarían, viniendo a faltar el más grande milagro de la fecundidad y la conservación de toda la naturaleza. Más que sol, es la santidad del vivir en mi querer. Un alma recta y toda ordenada en mi voluntad, es más que un ejército en batalla. Su inteligencia está ordenada y vinculada con la inteligencia eterna. Sus latidos, afectos, deseos, están ordenados con vínculos eternos. Todo cuanto soy, todo cuanto anhelo ser, lo pongo en ti, confío en ti, a ti me doy, y me entrego todo entero a ti. Oh, mi Dios, a ti me doy, me entrego todo entero a ti. Amor de eternidad, no hay renuncia tal, que se pueda comparar, con poserte a ti. Jesús, nuestro Redentor, incendianos en tu amor y haz la transformación de nuestro ser en ti. Amor de eternidad, no hay renuncia tal, que se pueda comparar, con poserte a ti. Amor de eternidad, no hay renuncia tal, que se pueda comparar, con poserte a ti. Jesús, nuestro Redentor, incendianos en tu amor y haz la transformación de nuestro ser en ti. Jesús, nuestro Redentor, incendianos en tu amor y haz la transformación de nuestro ser en ti. Jesús, nuestro Redentor, incendianos en tu amor y haz la transformación de nuestro ser en ti. Además, está el ejemplo de mi mamá, verdadera santidad del vivir en mi querer, todo eclipsado su interior en el eterno sol de la voluntad suprema, que debiendo ser la reina de la santidad de los santos, que debiendo ser la reina de la santidad de los santos, madre y portadora de mi vida a todos, y por lo tanto, de todos los bienes, quedaba como escondida en todos, llevando el bien sin hacerse conocer. Más que silencioso sol, portaba la luz sin palabra, el fuego sin estrépito, el bien sin hacerse notar. No había bien que no partiera de ella, no había milagro que de ella no saliera. Viviendo en mi querer, vivía escondida en todos, y era y es origen de los bienes de todos. Estaba tan raptada en Dios, tan fijada y ordenada en la divina voluntad, que todo su interior nadaba en el mar del eterno querer. Estaba al día de todo el interior de todas las criaturas, y ponía el suyo para reordenarlas delante de Dios. Era propiamente el interior del hombre lo que tenía más necesidad de ser rehecho, reordenado, más que el exterior. Y debiendo hacerlo más, parecía que dejaba de hacerlo menos, mientras que era origen del bien externo y del interno. Sin embargo, aparentemente parecía que no hacía obras grandes y estrepitosas. Ella, más que sol, pasaba inobservada y oculta en la nube de luz de la divina voluntad. Tanto que los mismos santos han dado de ellos aparentemente más, haciendo cosas más estrepitosas que mi misma mamá. No obstante, ¿qué cosas son los más grandes santos ante mi celestial mamá? Son apenas las pequeñas estrellas comparadas con el gran sol. Pero a pesar de que no hacía cosas estrepitosas, no cesaba, aún visiblemente, de ser majestuosa y bella, rozando apenas la tierra, toda ocupada en aquel querer eterno, que con tanto amor y violencia atraía, raptaba, para transportarlo del cielo a la tierra, y que la humana familia había tan brutalmente exiliado hasta el empirio. Y ella, con su interior todo ordenado en el divino querer, no daba tiempo al tiempo. Si pensaba, si latía, si respiraba, y todo lo que hacía, eran vínculos fascinantes para atraer el verbo eterno a la tierra. Y en efecto, venció, y hizo el más grande milagro que ningún otro puede hacer. Esta es tu tarea, hija mía, fascinarme, vincularme tanto con tu interior todo reordenado en el supremo querer, para transportarlo del cielo a la tierra, a fin de que sea conocido y tenga vida como en el cielo, así en la tierra. De todo lo demás, no te des ni un pensamiento. Quien debe hacer lo más, no es necesario que haga lo menos. Más bien, así se da el campo a que los demás hagan lo menos, para dar a todos el trabajo. Yo sé cuándo es necesario, el tiempo, el lugar, las personas, cuándo debo hacer conocer, aun con prodigios externos, mis obras más grandes. Tú sigues siempre el vuelo en mi querer, llenando cielo y tierra, para fascinarme tanto, que no pueda resistir a hacer el más grande milagro, que mi querer reine en medio de las criaturas. ¡Gracias! 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 Como tú, como tú, creíste, que mi fe, sea siempre fiel. Como tú, creíste, que mi fe, sea siempre fiel. Como tú, creíste, que mi fe, sea siempre fiel. Ya mejor que tú puedes saber lo que cuesta negarse lo que es el dolor. Enseñame a perdonar, enséñame a amar a los demás, como les amaste tú. Como les amaste tú. La iglesia de Dios La iglesia de Dios Tú que fuiste siempre su alegría, siempre generosa para tu Señor. Enséñame a confiar y entregar toda mi libertad. Nunca me dejes, Madre mía, alejarme de Jesús. Hija mía bendita, déjate a ti misma y ven en mi voluntad. Sentimos la extrema necesidad de hacer conocer hasta donde llega nuestro amor por quien vive en ella. Y es tanto que con ansia esperamos que se una, se una a nuestras obras para darle el derecho como si fueran suyas. Y como nuestra fuerza creadora está siempre en acto, en cuanto se funde con nosotros, como si renovásemos nuestras obras, le hacemos don de ellas y le decimos, son obras tuyas, haz con ellas lo que quieras. Con nuestras obras en tu poder puedes amarnos cuanto quieras, puedes darnos gloria en modo infinito, puedes hacer bien a quien quieras. Tú tienes derecho, no solo sobre nuestras obras, sino sobre aquel que ha creado todo, y nosotros tomamos el derecho sobre ti, que ya eres nuestra. Como son dulces estos derechos de la pequeñez humana en nuestro ser divino, son dulces y amorosas cadenas que nos hacen amar con amor más intenso y fuerte nuestra obra creadora. Y en nuestro énfasis de amor vamos repitiendo, como es bella, es nuestra, toda nuestra, y nosotros somos todos de ella. No nos queda otra cosa que hacer que amarnos. La amaremos con amor eterno, y ella nos amará con eterno amor. Entonces yo al oír esto, no solo he quedado maravillada, sino que quería poner muchas dificultades. Y pasando a los actos de la redención, me he encontrado inmersa en sus penas. Y mi siempre amable Jesús, tal vez para convencerme, se hacía ver en mi interior en acto de sufrir la dolorosa crucifixión. Yo tomaba parte en sus penas y moría junto con él. Su sangre divina corre, sus llagas estaban abiertas, y él con un acento tierno y conmovedor, de sentir que se me rompía el corazón, me ha dicho. Estoy dentro de ti, soy tuyo, estoy a tu disposición. Mis llagas, mi sangre, todas mis penas son tuyas. Puedes hacer de mí lo que quieras, es más, hazla de magnánima, de valiente, de amante, de verdadera imitadora mía. Toma mi sangre, para darla a quien quieras. Toma mis llagas, para sanar las llagas de los pecadores. Toma mi vida, para dar vida de gracia, de santidad, de amor, de voluntad divina, a todas las almas. Toma mi muerte, para hacer resucitar tantas almas muertas en el pecado. Te doy toda la libertad. Obra tú, aprende a orar, hija mía, me he donado y basta. Pensarás tú en que todo me redunde en gloria, y en cómo hacerme amar. Mi voluntad te dará el vuelo para hacerte llevar mi sangre, mis llagas, mis besos, mis ternuras paternas, a mis hijos, a tus hermanos. Por eso no te maravilles, es propiamente este el obrar divino. Tener sus obras en acto de repetirlas continuamente para darlas, para hacer don a las criaturas, y así cada uno puede decir, todo es mío, aun el mismo Dios es mío. Y oh, cómo gozamos al verla dotada de nuestras obras, poseedora de su Creador. Son los excesos de nuestro amor, que para ser amado, queremos hacer ver cuánto la amamos, y los dones que queremos darle. A quien viva en nuestro querer, nos sentiríamos como si defraudásemos a la criatura, si no le hacemos don de todo. Y esto nosotros no lo sabemos hacer. Por eso, sé atenta. Haz que tu alma sea embalsamada por nuestra paz divina, que no conocemos qué cosa sea turbación, y todas las cosas te llevarán la sonrisa, la dulzura, el amor de tu Creador. ¡Gracias! 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 Tras los velos que los ojos pueden ver, la verdad se manifiesta por la fe. olate sea la herpa. Sea el Padre, y al Hijo, y al Divino Espíritu, el honor, la adoración, y nuestra entrega de amor, es el Cielo, nuestra Realma, y suerte. Vino a un asesor. Es el Cielo de nuestra alma, lóan de nuestro Dios, , que en el altar, nos vino a dar. Oh Jesús, nos alimentas con tu propio ser Yo respondo a tu amor viviendo en tu querer Mis latidos y mi sangre yo te doy Tu consagra cada instante este mi don Sea el Padre y el Hijo y el Divino Espíritu El honor, la adoración y nuestra entrega de amor Es el cielo y nuestra alma es el don de nuestro Dios En el altar, sí en el altar, en el altar Nos vino a dar Me sentía toda afligida Por la muerte de improviso de una hermana mía Y el temor de que mi amable Jesús no la tuviese consigo Me desgarraba el ánimo Y al venir mi sumo bien Jesús Le he dicho mi pena Y él todo bondad me ha dicho Hija mía, no temas ¿No está acaso mi voluntad que suple a todo? A los mismos sacramentos y a todas las ayudas que se pueden dar a una pobre moribunda Mucho más cuando no está la voluntad de la persona De no querer recibir los sacramentos Y todas las ayudas de la iglesia Que como madre da en aquel punto extremo Debes saber Que mi querer al arrebatarla de la tierra de improviso Me la ha hecho circundar por la ternura de mi humanidad Mi corazón humano y divino Ha puesto en campo de acción mis fibras más tiernas De modo que sus defectos Sus debilidades Sus pasiones Han sido miradas y pesadas Con tal fineza de ternura infinita y divina Y cuando yo pongo en campo mi ternura No puedo hacer menos que tener compasión Y dejarla pasar a buen puerto Como triunfo de la ternura de tu Jesús Y además ¿No sabes tú que donde faltan las ayudas humanas Abundan las ayudas divinas? Tú temes porque no había nadie a su alrededor Y si quiso ayuda No tuvo a quien pedirla Ah hija mía En aquel punto las ayudas humanas cesan No tienen ni valor ni efecto Porque el alma entra en el acto único y primero con su creador Y en este acto primero A ninguno le es dado entrar Y además A quien no es un perverso La muerte repentina sirve Para no hacer poner en campo la acción diabólica Sus tentaciones Los temores que con tanto arte arroja en los moribundos Porque se los siente arrebatar sin poderlos tentar ni seguir Por eso Lo que se cree desgracia por los hombres Muchas veces Es más que gracia Mi dulce Jesús Quiero morir en tu voluntad Uno mi agonía A la tuya Y tu agonía Sea mi fuerza Mi defensa Mi luz Y la dulce sonrisa De tu perdón Mi último aliento Lo pongo en el último respiro Que diste por mí en la cruz Para que pueda presentarme ante ti Con los méritos De tu misma muerte Si Oh Jesús Ábreme el cielo Y ven A mi encuentro A recibirme Con aquel mismo amor Con el que Te recibió Te recibió el Padre Cuando tú Exhalaste en la cruz Tu último respiro Introduce en la cruz Con tus brazos Con tus brazos Y yo te besaré Les haré y me saciaré De ti Eternamente Madre mía Y ustedes Ángeles santos Vengan a asistirte Como asistieron A Jesús En su muerte Ayúdenme Defiéndanme Y llévenme Al cielo Me sentía toda abandonada En el fiat divino Y mi pobre mente Me la sentía Como empapada Por la luz De su santidad Belleza y felicidad Indescriptibles Poseer la fuente De todos los bienes Cosar el abismo De los mares Infinitos De todas las alegrías Y poseer Todos los atractivos De las bellezas Inagotables De las bellezas divinas Hasta llegar a ser Enamorar al mismo Dios Y vivir en el divino Querer Haciéndolo reinar En el alma Es todo lo mismo Voluntad de Dios Como eres amable Adorable Y deseable Más que la misma vida Tu reinar Es reino de luz Que tiene fuerza Para vaciarme De lo que a su luz No pertenece Es reino De santidad Y me transforma No en la santidad De los santos Sino en la santidad De mi creador Es reino De felicidad Y de alegría Y me pone en fuga Todas las amarguras Los fastidios Y el tedio Pero ¿Cómo pueden Disponerse Las criaturas Merecer recibir Un reino Tan santo? Ahora Mientras esto pensaba Mi amable Jesús Ha salido De dentro De mi interior Y estrechándome así Todo ternura Me ha dicho Mi pequeña hija Tu debes saber Que nuestro amor Se desbordó En la creación Y desbordando Fuera de nosotros Sin que ninguno Hubiera merecido Tanto bien Nuestra suma bondad Y liberalidad Sin límites Creó Con tanta Magnificencia Orden Y armonía Toda la máquina Del universo Por amor De quien Aún no existía Después de esto Nuestro amor Desbordó más fuerte Y creamos A aquel Por el cual Todas las cosas Fueron creadas Y como nosotros En el obrar Obramos siempre Con magnanimidad Inalcanzable Y mientras damos Todo No nos agotamos De modo que Nada debe Faltar a nuestra Obra De magnificencia De grandeza Y de todos Los bienes Al crear Al hombre Sin que Él tuviera Ningún mérito Por dote Por fundamento Por sustancia De todos Los bienes Alegrías Y felicidades Le dimos Por reino Nuestra voluntad A fin De que Nada le faltase Teniendo A su disposición Una voluntad Divina Y junto Con ella Nuestro Ser Supremo ¿Qué honor Hubiera sido Para nosotros Si la obra De la creación Hubiese sido Pobre Mísera De luz Sin la multiplicidad De tantas Cosas creadas Sin orden Y sin armonía Y nuestro Amado Joyel Nuestro Amado Hijo ¿Cuál es el Hombre? Sin la plenitud De los bienes De aquel De aquel Que lo había Creado No habría sido Honor Para quien Todo posee Y todo puede El hacer Una obra Incompleta Mucho más Que nuestro amor Desbordando Fuerte Fuerte Más que Olas impetuosas Quería dar Desahogar Cuanto más Podía Hasta llenar A nuestro Amado Joyel De todos los bienes Posibles E imaginables Y formar Mares En torno A él Que desbordaban De él mismo Que habían sido Puestos en él Por su creador Y si el hombre Lo perdió Fue él El que rechazó Por su propia Voluntad El reino De mi voluntad Su dote Y la sustancia De su felicidad Ahora como en la creación Mi amor Regurgita fuerte Y el reino De mi voluntad Ha decidido Que quiere su vida En medio De las criaturas Y por esto Desahogando Con toda magnificencia Sin mirar A los méritos De ellos Con magnanimidad Insuperable Quiere dar De nuevo Su reino Solamente Que quiere Que las criaturas Lo sepan Conozcan Sus bienes A fin de que Conociéndolos Suspiren Y quieran El reino De la santidad De la luz Y de la felicidad Y así Como una voluntad Lo rechazó Así Otra voluntad Lo llame Lo suspire Lo urja A venir Y reinar En medio A las criaturas He aquí El porqué De la necesidad De sus conocimientos Pues si un bien No se conoce Ni se quiere Ni se ama Por eso Estos conocimientos Serán los mensajeros Los heraldos Que anunciarán Mi reino Mis conocimientos Acerca de mi fiat Se pondrán En actitud Ahora de soles Ahora de truenos Ahora de relámpagos De luz Ahora de vientos Impetuosos Que llamarán La atención De los doctos Y de los ignorantes De los buenos Y aún de los malos Que como centellas Caerán en sus corazones Y con fuerza irresistible Los derrumbará Para hacerlos Resurgir En el bien De los conocimientos Adquiridos Formarán La verdadera Renovación En el mundo Tomarán Todas las actitudes Para atraer Y vencer Y vencer A las criaturas Poniéndose Ahora en actitud De pacificadores Que quieren El beso De las criaturas Para darles El suyo Para olvidar Todo el pasado Y recordarse Solo de amarse Juntos Y hacerse Felices Mutuamente Ahora en actitud De guerreros Convencidos De su victoria Para volver Cierta la conquista Que quieren hacer De quien los conoce Ahora como plegarias Incesantes Que solo cesarán De suplicar Cuando las criaturas Vencidas Por los conocimientos De mi querer divino Digan Has vencido Somos ya Presa De tu reino Ahora en actitud De rey Dominante Y emanante De amor Tanto Que plegarán La frente Para hacerse Dominar ¿Qué cosa No hará Mi voluntad? Pondrá Toda su potencia En actitud Para venir A reinar En medio A las criaturas Ella posee Una belleza Raptora Que si se hace Ver Una sola vez Con claridad Rapta Embellece Arrojando Sus olas De bellezas Sobre el alma De modo Que difícilmente Podrán olvidar Una belleza Tan rara Permanecerán Como en el laberinto De su belleza Y no podrán salir Posee Una potencia Encantadora Y el alma Queda fijada En su dulce Encanto Posee un aire Balsámico Que respirando Sentirán Entrar en ellos El aire De la paz De la santidad De la armonía Divina De la felicidad De la luz Que todo Purifica Del amor Que todo Quema De la potencia Que todo Conquista De modo Que este aire Llevará El bálsamo Celestial A todos Los males Producidos Por el aire Malsano Morboso Y asesino De la voluntad Humana El aire El aire es la vida De las criaturas Sin él No pueden vivir Pero hay una gran diferencia Entre el aire bueno Y el malo Así es el aire Del alma El aire De mi voluntad Mantiene la vida Pura Sana Santa Bella Y fuerte Como salió Del seno De su creador El aire Asesino Del querer humano De forma A la pobre Criatura La hace Descender De su origen Y crece Enferma Débil De dar piedad Después Con un énfasis Más tierno Ha agregado Oh Voluntad Mía Como eres Amable Admirable Potente Tu belleza Enamora Los cielos Y mantiene El encanto Que rapta A toda La corte Celestial De modo Que son Felices Porque no Pueden apartar Su mirada De ti Con tu Belleza Encantadora Que todo Rapta Rapta La tierra Y con tu Dulce Encanto Encanta A todas Las criaturas A fin De que Una Sea La voluntad De todos Una La santidad Una La vida Uno Tu reino Uno Tu fiat Como en el cielo Así En la tierra Mis muy queridos Pequeños Vengo en medio De ustedes Con el corazón Ahogado En las llamas De mi amor Vengo como un tierno Padre Y es tan grande Y es tan grande Mi amor Que vengo a quedarme Con ustedes Y a ser vida Juntos Cada gota De mi sangre Cada pena Y dolor A toda costa Quieren darles Un incomparable Don Mi vida Y amor Inmenso Se les quieren Entregar Vienen Envueltos Y En este Don De mi Voluntad Vuelvan Hijos Míos Vuelvan En mi En mi Fiat Vuelvan Este Es su Hogar Por mi parte He hecho Todo Y espero Su respuesta ¿Quién será Tan ingrato Que rechacen Mi bondad No recordar El pasado Todo Lo sepultaré Solo Regálenme Sin reserva Su vida Y Voluntad Vuelvan 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 Hijos Míos Vuelvan En mi Fiat Vuelvan Este Sol Confíen Sin temor Tantas cosas Sorprendentes A sus almas Mostraré Con ternura Les enseño Abranse Con humildad Con humildad Este Corazón Divino Valvitante En si Tendrá Con vida De cielo Si En sus almas Feliz Me poseerán Vuelvan 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 Hijos Míos Vuelvan Vuelvan En mi Fiat Vuelvan Vuelvan Los Anero Los En mi Voluntad Vuelvan Vuelvan ¿Quién Vuelvan 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 Gracias por ver el video